Bueno, este modelo es YPX-6 Dos kilómetros de estos días Disfrutando de la música El sistema que es tipo una vincha Ahí de titanio Ahí es de unidad Ahí no sé si se ve bien Lo encendés y lo parías Bluetooth de 5.3 Se conecta muy fácil con todo Bueno, bienvenido runners A un nuevo review Quiero agradecer a Auriculares.com Por seguir confiando en Zacarías Prada y YouTube Mi Aero me llegó acá Los auriculares de conducción ósea Los más económicos del mercado Ya estoy preparado para salir a correr Hoy está lloviendo así que vamos a probar también Son YPX-6 Soportan lluvia, polvo, humedad, sudor Así que empezamos Bueno, ahí está Ya los cargamos Lo cargas dos horas, tiene carga rápida Y te dura más de ocho horas O sea, sobra para todo lo que queremos hacer Puedes andar en bici Puedes hacer Todo tipo de deportes Correr, andar en bici Ciclismo Todo lo que es montaña Trail Así que ya está La verdad que Tienen un solo bluetooth No son in-ear Como les decía Son conducción ósea Directamente lo colocás ahí Y te queda El canal auditivo Libre Ahora vamos a Probarlo corriendo A ver como resulta Ayer ya los estuve probando Con una serie La verdad que se escucha Muy muy bien Tenés también Pues Llamadas libres Y todo como siempre Bueno La unidad digamos Cuenta con Carga USB C Ahí Como te digo En dos horas Ya lo tenés cargado al 100% Y Mínimo Ocho horas Después independientemente También como lo uses Vas a tener más o menos Autonomía ¿Está? Lo prendes Unos segundos presionado hasta acá Ahí vamos a prenderlo ahí Y automáticamente Cuando lo prendes Empieza Ahí A El sistema de la selección Cuando vos lo estás cargando Va a estar en rojo Y cuando esté completamente cargado Prende azul Ahí está En emparejamiento ¿Sí? Nosotros ahí ya lo emparejamos Con el Garmin Con el 945 Y también lo tengo emparejado Con el El Celi También con la Tegla Eso Ya saben Lo van conectando Directamente Se coloca ahí Y ahora Nos vamos a correr Y hacemos la segunda parte Como la hacemos siempre En acción Te cuento todo Así que Ya sabés Si te gustan los videos Activa la campanita Suscribite Compartilo Y eso me ayuda mucho Si le das like Porque eso Ayuda también Al algoritmo Que Siga creciendo Ya estamos por cumplir 16.500 Suscriptores Ya superamos Los 5 millones De visitas Tengo también Para mostrarles Un modelo De estos que están acá Con El micrófono Así que también Estén atentos Ahí al canal Y también Dejen en los comentarios Dejen muchos comentarios Si quieren Sorteo De auriculares Y de conducción Así Hablamos con auriculares Como a ver Si lanzamos Un sorteo ¿Está? Bueno Que tengan un lindo sábado Como les digo siempre A seguir entrenando A full a full Y ya Nos vamos a correr Gracias Bueno Sábado Seguimos a full a full Sábado Música Correr ¿Qué más puedes pedir? Airbag Pusimos una Una playlist Y ahí probando Los nuevos auriculares De nuestros sponsors Auriculares La verdad Que están muy buenos Recién ahí Como les contaba Los recibí ayer Estuvimos probándolos Con una serie Lo cargué dos horas Como te contaba Al principio Y tenés 100% de batería Que te dura Mínimo Ocho horas De ocho a diez horas Dependiendo del uso Ayer Recién Lo Lo conecté Muy fácil Se conecta De este botoncito Estás ahí Lo presionás Unos segundos Como te mostraba Recién Y automáticamente Se conecta Ahí el bluetooth Lo buscas Como El modelo K50 Pro Ahí tenía 90% de batería Ayer lo usé Una hora Viendo la serie La verdad que Muy bueno El modelo Como te digo Es un modelo Que Es económico Y Da muy buen resultado Para todo tipo De deportes Ahí lo vemos Ahí lo vemos En detalle Tiene Tan solo Tres botones Uno para Aprenderlo Para Emparejarlo O para apagarlo También Y sincronizar Y después Y después Lo otro Tiene dos botoncitos Más Acá Que cuando vas corriendo Está bárbaro Porque Podés subirle Y bajarle El volumen ¿Sí? Directamente Si Te incómodo ¿Está? La verdad que Bien Me gustan ¿Sí? Como siempre Otra cosa que arreglamos Es Pidan el cupón De Zacarías Prada Y YouTube Me lo piden al Whatsapp 116 286 9034 Así les paso el cupón Del 10% Con Con mi cupón O sea Si bien es un equipo Dentro de todo De conducción ósea Los más económicos Tenés también El 10% De descuento Bueno Este modelo Es IPX6 Soporta Lluvia Soporta Sudor Así que Lo podés usar Tranquilamente Un día como hoy Un día de lluvia Sin ningún tipo De problemas Así que Ponete la zapa Y arranca A disfrutar de esto Así que bueno Ahí está Y hoy lo probamos En 10 kilómetros La verdad que Muy bien No se mueven ¿Sí? Es un solo Un solo Bluetooth Como les decía Bueno Acá ya cerca de 2 kilómetros De estos 10 Disfrutando De la música Disfrutando De conectarte Con vos mismo Escuchando La música Que te guste Teniendo Como te decía Recién Toda la vía Libre Para poder Escuchar Y correr Seguros Así que Espero que te haya Gustado el video Si te gustó Otra cosa Tenemos conectados Hoy lo tengo Conectado A la aplicación De Huawei Con el Honor 6 Y también Puedes conectarlo Con tu Garmin ¿Sí? Ahora lo tengo Conectado Con la aplicación Y acá me está diciendo También los datos Las indicaciones De audio O sea El kilómetro Y demás O sea Además de la música Los resultados Así que podés O sea Entrenar Con la música Acorde A tu entrenamiento Bueno Como te decía recién Algo que me gustó Que se sincroniza Fácilmente Con todos los dispositivos Con la tele Con el reloj Un bluetooth De 5.3 Nueva tecnología También te aísla Un poquito Del ruido Para que escuches La música Cuando llegan Las notificaciones Del reloj O de alguna aplicación Baja la música Y te sube Lo que querés Escuchar Así que bueno Vamos a Parar un segundito acá Otra cosa Que me gusta Es El sistema Que es tipo Una vincha Ahí de titanio Ahí unida Por un único Bluetooth Como les digo Que es fácil De operar Muy simple Eso me gustó mucho 28 gramos Que ya les dije Y el tema también Que es fácil De colocar Y directamente No se te va a salir Nunca por esto mismo Es como una especie De De enganche De pinza Si Bueno Resumiendo Fácil de usar Aquí no se si se ve bien Tres botones Subís y bajás El volumen de acá De una forma muy simple Ahí y acá Acá cuando empezás Lo encendés Y lo parías Bluetooth de 5.3 Se conecta muy fácil Con todo No solo para Para correr Sino para estudiar Para ver una serie 28 gramos Tenés el Es muy económico Y tenés el 10% Con mi cupón De Zacarias Prada Bueno Creo que te conté todo Si te gustó Suscribite Activá la campanita Dale me gusta Y seguí sumándote A esto Que es hermoso ¡Suscríbete!